Un pobre sin tomar gaseosa es más rico, Petro enciende polémica por impuesto a ultraprocesados. La reforma tributaria sigue causando tema de conversación, luego de que se volviera a encender la conversación nacional con respecto al articulado del texto presentado en Congreso, pues el senador Jorge Enrique Robledo se refirió a este rechazándolo y el presidente le respondió. Y es que el senador del partido Dignidad publicó una nueva columna de opinión en Más Colombia, en donde argumentó sobre regresividad y la petroreforma tributaria, y argumentó que sigue planteando medidas que no son progresivas y que aumentan la desigualdad. Sobre varios de los impuestos que propone la reforma tributaria, incluido el que se aplicaría a alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcar, el senador expresó que es regresivo también aceptar la receta del FMI para Colombia y aumentarle el impuesto al consumo en 3 billones de pesos, más del 10% de los 25 dólares, coma 9 billones a recaudar, a las bebidas azucaradas. Los alimentos ultraprocesados, los plásticos y los combustibles en las zonas de frontera, bienes todos de ineludible consumo popular en un país donde el 30% de las familias está aguantando, literalmente, hambre. ¿Una guerra contra las bebidas azucaradas? Sin embargo, el presidente no se quedó callado ante la crítica del senador y opinó que no está de acuerdo con que pobre que deje de tomar gaseosa sea más pobre, sino que al contrario, es más rico, pues acude a reemplazarla por otras bebidas saludables. De igual forma, le planteó al senador que mire la regresividad desde el prisma de la vida. No estoy de acuerdo en que si un pobre deja de tomar gaseosa y se pasa al agua o a la leche o a algo que le otorgue salud, sea más pobre, al contrario, es más rico. Los invito a mirar el criterio de la regresividad desde el prisma de la vida, fueron las palabras del mandatario en un trino. En redes sociales han opinado que es importante promover el consumo de alimentos más saludables a cambio de los ultraprocesados. Los que administraban el estado por años, quieren seguir engañando los ciudadanos, el maíz, el cacao, el millo, la panela, el mango, etc. Mejor dicho, el campo tiene muchas fuentes de alimentos, para brindar una seguridad alimentaria sostenible y saludable, fue el comentario de un usuario. Por su parte, otro internauta opinó que han vendido ciertas bebidas supremamente altas en azúcar como una opción para nutrirnos y acompañar las comidas. Algo completamente desafortunado. ¿Por qué las élites creen que la nutrición implica ese consumo? Simple, por negocio. Pero es más caro mantener una diabetes tipo 2. No estoy de acuerdo en que si un pobre deja de tomar gaseosa y se pasa al agua o a la leche o a algo que le otorgue salud, sea más pobre. Al contrario, es más rico. Asevero Gustavo Petro. Si es la primera vez que entras a este canal, yo soy Rafael Sosa y entre todos hacemos Si te vende. Estamos abiertos a tus denuncias públicas a través de este medio disruptivo y alternativo. Coméntanos qué temas te gustaría, qué tratemos. Nos encantará complacerte. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo.